listo a ver cuáles cuáles se acuerdan es senón senón criptón jasio o samar y está fácil a ver otra vez ya ya hf cuál es telurio praseodimio hafnio o reño a ver a ver cuál es kareli buenos días profesora buenos días ya estamos jugando caro este vamos a ya no sí muy bien chavnio lincoln a ver el leo ya está fácil digan su nombre y participen si se iba en la pantalla verdad de mi celular sí ya cuáles cuáles sé si el alú lutesio excelente quién fue kareli a kareli muy bien kareli ya ver siguiente siguiente díganme su nombre y les pongo su intervención a ver radon cuál es radon cuál es su símbolo r a r n s b o f m a ver haber r a crasera no energía relatos Ya volví Ya, muy bien Ya, ahora sí, Yarina, incorpórate Sale un símbolo y ustedes adivinan ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál? ¿Cadminio? No, cadmio, cadmio Sí, ya, a ver la siguiente ¿V? ¿Qué es V? Está muy fácil, ahí están las alternativas, chicos Vanario Pero digan su nombre para ver a quién le pongo el punto T-A, digo, Tantalio Ya les dije, güey Siguiente, a ver Pea Ajá, por descarte, ¿quién fue? Carely Ya, muy bien A ver, vamos ahora una más complicada, ya Ya, esa, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Una más fácil, ya Porque acá ya nos dan opciones A ver La de fácil Tampoco Vamos a demorar con esta A ver Y elementos básicos Ya está Ya, cobalto ¿Cuál es cobalto? CO ¿Quién fue? Yerina Ya Chicos Platino Platino A ver, a ver, siguiente, siguiente, chicos Miren las opciones, está para descarte L-A-I Ajá, Carely L-A-I Ya, o Oxígeno Oxígeno Ya, las dos Muy fácil Sí, es Bill Day, Lincoln Uranio 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 Sí, pues, por descarte, ¿verdad? Ahí te vamos a lo difícil Este Ah, ahora sí, ahora sí Vamos ¿Arsénico? No Ahora sí me va a dar Vamos Ese es azufre Ajá, sí, ¿quién dijo azufre? Azufre Azufre Yerina Ya, muy bien Ni Está fácil también esa Por descarte Ya, muy bien Es Bill Day No te escucho ni Lincoln PB Eso es plomo Plomo, exacto Plomo, muy bien Te he ponido puntos P Plutonio O sea, es fósforo Fósforo Exacto Plutón No, fósforo P Ya A-L Ajá Chicos, ¿dónde están? No escucho a Lincoln Es Bill Day Cere Cere Ajá Ya, esta, a ver, esta Mmm Ese es N No No, ag, no F F F es flúor Es HG Ajá HG, Mercurio Acuérdense Ya está A ver, a ver, este Ya Es Bill Day A ver, ¿qué es Es Bill Day? La K Yo, yo, yo Perdón Es K Ajá No, no me sale A mí no me sale No te sale Hidrógeno Sí, es el internet Hidrógeno Es el internet Sí, esa Es magnesio Magneso, perdón No Mg es magnesio Es Mn Ah, sí, sí, cierto, cierto, cierto Ese es Este Boliveno No Ese es aluminio Aluminio les voy a dar un cabezazo, chicas No Manganeso Silicio No, manganeso Ya Claro No me pude decir que yo solo que me he confundido con magnesio Ya ve, esto es diferente, ya A ver, esa Lo he leído mal, lo he leído mal Ese es BR Ajá Ya está, a ver, está blusca A lucirse Ese es CU Ajá ¿O no? Sí A G, a ver, A Ese es plata Ajá, plata Boro Esa es la B Ya, excelente Sí Muy bien, Lincoln Esa es la Es ZN ZN Sí N Muy bien A U A U Cuando riscan Ya F Es flúor 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 Estaño Vamos, esa Estaño es SN Excelente Sí Ahí está Estoy estudiando Nitrógeno es SN Nitrógeno es N Ya, muy bien MO Ya S Excelente Excelente Muy bien, Tareli No, fui yo Ya dirá Es Vildo Ay, es Vildo H Helio Ya Arsénico Es A S Ajá Perfecto A ver, Wolframio Esa es la Esa es la B W W Wolframio 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 Si no equivoco Si no equivoco Es sodio Sí, sodio No Tania es T T T T T Muy bien, Lincoln Esa es P P P Plutónico F F F F Hierro S S S S S ¿Quién dijo? Careli Es Vilda Careli Ya, muy bien Careli A R Argon Ajá Muy bien Angelina S I Silicio Silicio Fabricio ¿Estás ahí? Sí, profesor Sino que recién te desayunas Yo Ya Yodo A ver, Yodo Es Este Es I o L Creo que es Ajá Es I Chicos, posiblemente retornemos a hacer presencial Calcio Sí, calcio Es la mejor clase Me ha gustado bastante Magnesio Es Mg Mg Sí Cloro Cloro es Cl Hidrógeno es H H H Es Ya Este es Wolframio Wolframio Polmio H H H H H Siempre las alternativas, no me respondo Exacto Repetido Yodo es I Ajá I Yodo Es Titanio 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 En blanco es H H H H H no H H es mercurio No Ay, no Es P P P P P P Ajá, P P M O ¿Qué es M O? Está fácil Esa Moliteno Ajá, es amor C U Pobre Ya, está muy bien, ya está, suficiente A la siguiente clase jugamos, ya más difícil, pero Eh, ya, listo A ver, vamos a cerrar el celular Y ahora sí, nos vamos a ir a la clase Y sus demás compañeros, ¿qué ha pasado? Estoy esperándolos y no se parecen Aquí me falta Eduardo, me falta Alexander Chicos, Alexander también no está, ¿no? No Vamos a llamar a los muchachos Ya está, muy bien Chicos, el día de hoy vamos a hacer, el reto va a ser hacer un trabajo, un video, pero grupal de tres personas El video debe durar máximo seis minutos Y Donde ustedes Cada uno se va a repartir, cada uno hablará máximo dos minutos Mmm, ya, a ver ¿Quién también se va a entrar? A ver, ¿quién tengo en mi lista de la semana pasada? ¿Qué pasa? Bien, vamos a ver ¿Dónde está el tiempo? ya está alexandre alexandre a la casa de la cárcel profesora buenos días disculpe la demora qué pasa dije estás desayunando hasta otro menos desayuno profesora no tenía frío así que pensé y vi la hora ya la tarde ya está bien suelta ángela así suele pasar ya listo comenzamos como les decía vamos a formar los grupos ahora ya a ver a ver a ver y hasta comencemos vamos a seguir vamos a seguir con lo de la semana pasada profesora cuál era la semana pasada y seguimos con la misma actividad 7 solamente que esta parte 2 y vamos a seguir viendo cómo es que obtenemos energía eléctrica listo sigamos cuál va a ser su reto que ustedes me van a enviar me van a hacer un vídeo explicativo conformado por tres personas donde el vídeo tiene que durar máximo seis minutos mínimo cinco minutos y como va a estar conformado por tres personas cada uno de ustedes es decir el día de hoy les voy a explicar tres tipos de energía la energía eólica ya en frente buenos días ya está entonces comentó sigue son tres personas donde cada uno de ustedes va a tener que hablar de un tipo de energía va a tener que explicarla entonces ustedes elegirán uno hablará de la eólica el otro compañero del grupo hablará de la biomasa y el último hablará de la geotérmica por ejemplo y al final cada uno hablará pues no sé me imagino yo un minuto con 50 segundos un minuto con 50 segundos ya porque porque les he dejado una pregunta que tienen que responder aquí está en la rueda cuál es la energía más beneficiosa para utilizar en ancash por qué ya pero yo estoy viviendo en lima entonces si quieres seleccionas el compreso yo estoy viviendo en chimbote entonces seleccionas el chimbote lógicamente aquí elegirán a que la persona que mayor es mejor se expresa tengamos en cuenta los siguientes jóvenes cuando se graben en miren a la cámara para que yo no piense que están leyendo mirando a la derecha a la izquierda no sino como que están confrontando a la persona que le están hablando si bien cierto no podemos mirarnos directamente pero el simple hecho que ustedes miran a la lente de su cámara del celular etcétera etcétera va a hacer que su vida esté mejor ya entonces eso por un lado y nada más ese va a ser el reto que tienen que mirar un vídeo de 6 minutos y solamente el grupo máximo se ha conformado por tres personas conformen ahora sus grupos y avísenme por el whatsapp ya díganme el grupo 1 este formado por tal empresa pero ya la idea no cinco minutos para hablar con el que deseo hacer sí pero todos ya les doy dos minutos a todos todos están de acuerdos y avísenme quienes no tienen grupo voy a poner al camino mi bombita del tiempo ya está ahí no me recuerdo cómo era esta aplicación pero no me ya entonces hasta ahí ya está entonces dos minutos elijan sus grupos y avísenme quiénes porque si yo les voy a formar puede que que lo haga bien pero puede que no también así es que avísenme bueno pues sería me olvidaba cómo era esto no me acuerdo y listo entonces avísenme por ejemplo que tengo acá a ocho estudiantes a cada de acá ya salen dos grupos tres grupos es un momento más un momento más los espero sí y y no ya era esto profesora se puede hacer el grupo de cuatro por favor Sí, profesora Siempre en cuando Por favor, por favor Por favor Por esta vez Excelente trabajo harán, editarán el video más Así puede ser Ya veremos la manera en cómo La manera más creativa vamos a hacer Pero de cuatro Ya, de cuatro Ya Entonces Alex dicta Ya, a ver, listo ¿Y por qué yo? Ya, les quiero enseñar algo Están ahí Fabricio, Kareli, Lincoln Este, Jean Fred Este, miren Les voy a enseñar cómo subir un video Para que no tengan dificultades Miren, yo estoy, por ejemplo Entran ustedes a su Google Y acaban de tener ya su cuenta abierta, ¿verdad? Van a los nueve puntitos Y se van al Drive ¿Ya? Memorízenlo porque Van a tener dificultades en subir el video Al WhatsApp, si no Están aquí Profesora, un momento ¿Esta que graba la clase? Sí, 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 lo estoy grabando Ya Ok Listo Le hacen clic derecho Y le ponen subir archivo Subir archivo Imaginemos acá Yo voy a buscar mis videos Ya tengo cantidad de videos Voy a buscar este videíto de acá Ya está Ese video lo voy a subir ¿No? Ustedes seleccionan dónde está en el disco C, D, E, yo no sé Yo estoy eligiendo mis videos Y voy a poner este video Voy a subir Pongo abrir Y dice subiendo un elemento Y acá se va a demorar a cargar Ya, ya lo subió ¿Dónde está el video? Acá está Le pongo clic derecho Clic derecho Y pongo obtener enlace Miren, clic derecho Obtener enlace Va a cargar un momentito Y me va a decir acá Acá Miren, antes de que pongan copiar enlace Ponen aquí restringido O van a poner cualquier persona con el enlace Como gusten ustedes Restringido es solamente para Que van a compartir el correo de una persona Les recomiendo que pongan cualquier persona con el enlace Y acá van a poner lector, comentador, editor Pónganle editor porque quiero descargar el video ¿Ya? Después de eso Ahí recién me van a copiar el enlace Y por ejemplo Ese enlace ya se copió Y me lo mandan por ejemplo aquí al grupo A ver Imaginemos que acá Al grupo de aquí Y cuando yo voy a abrir ese link Yo voy a poder descargar su video ¿Se entendió? Porque si van a querer enviarme al WhatsApp Creo que permite máximo 64 megas O sea, no estoy muy segura Pero Este Un video de 6 minutos de buena calidad No lo vas a poder subir ¿Ya? Entonces de esa manera lo van a hacer jóvenes ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer grupo Díganme de quién va a ser A ver, a ver, los escuchan Ah, ya Estuvimos Este Alex Care Eduardo Y yo Ya está El segundo grupo Fabricio Fabricio, tu grupo Hijo ¿Quiénes van a estar? Lincoln No sé ¿Con quiénes tienes afinidad Fabricio? Si quieren yo los junto a los que están aquí Yo Yo con ninguno Yo no conozco a ninguno ¿Eres nuevo? Sí Yo no soy de acá, profesor Ah, ya Entonces Este Puedes hacer con Con Esbilda Esbilda ¿Me escuchas? Sí, depende Ya, miren Hagamos con las personas que están aquí Porque yo ya sé que ustedes se conectan Hazlo con Esbilda Fabricio, Esbilda Y A ver, ¿qué más te falta? Fabricio, Esbilda Y ya en frente ¿Ya? Ustedes tres ¿Ya? Y luego ¿Quién quedaría? Lincoln Hijo ¿Con quién puedes hacer? ¿Tienes personas afines? ¿Me escuchas, Lincoln? Ah, ya no escuchas, hijo Ya, entonces Estos grupos de cuatro Vamos a hacer ya Lincoln Y ya los demás chicos Que no se conectan Me enviarían un video personal O me enviarán Distinto Ya está Entonces El grupo número dos Va a ser conformado por Lincoln Jean Fred Esbilda Y Fabricio Sí, profesora No sé con quién Ay, profesora Sí, luego personal O sea, solo No, es en grupo Chicos, ¿qué más quieren? Van a socializar Por lo menos Harán su videollamada En WhatsApp Por lo menos Repartirán el trabajo Piensen Es posible que retornemos A medio año En octubre o noviembre Vamos a retornar ya Clases semipresenciales Si es que no retornamos Ahora en vacaciones Terminando las vacaciones De medio año Porque ya los profesores Nos van a vacunar A partir de Desde esta semana Ya Desde el 6 de julio Pero van a empezar Por las profesores De los colegios rurales Entonces A nivel nacional Ya se van a Van a estar vacunando Y a ustedes A los adolescentes De 12 a 17 años Los van a estar vacunando Hasta octubre Entonces Noviembre y diciembre Llevamos asocturnal Es muy posible A semipresencial O si es que no es presencial Completo ¿Ya? Entonces Tienen que interactuar Con sus compañeros ¿Ya? ¿Ya es vilda? Ok Ya es vilda Sí, tienen que interactuar Con sus compañeros Hacer amistades Siempre es bueno Es bueno sociabilizar Cuando hay un objetivo De por medio Listo Comenzamos entonces Genial Vamos Entonces Como yo les había explicado Como son cada uno Cuatro Un grupo de cuatro Y otro grupo de cuatro Entonces Cada uno de ustedes Se reparte Se repartirá ¿No? Es por decir Yo me imagino Que lo harán así ¿No? La persona La persona La persona X Hará la energía eólica La persona Y Hará la energía geotérmica La persona Z Hará la energía Que me queda La de biomasa Y la persona M Hará Responderá la pregunta Y editará el video Y lo enviará a la misma No sé Por ejemplo No sé Yo Ustedes Ya ustedes se organizan Vean ¿Quién de ustedes Es más hábil Editando? Etcétera Etcétera Y AC Es corriente alterna Entonces ¿Recuerdan ustedes? Estoy compartiendo pantalla ¿Verdad? Sí Profesora Sí Profesora Porque en la otra sección No estaba compartiendo pantalla Sí Sí Diez minutos después Me dicen Profesora No está compartiendo pantalla ¿Ya? Entonces A ver A los que me han prestado atención La semana La clase anterior ¿Cuáles son las diferencias Entre corriente continua Y corriente alterna? Los escucho A ver ¿Se escuchó? ¿No se acuerdan? Les voy a enviar un cabezazo virtual Yo entré tarde Profesora Ya A ver Entonces ¿Quién me puede explicar? Alguien 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 que se acuerde Es Bill Alexander Eduardo no ha entrado todavía Profesora La corriente alterna Es Este Es la A distancias Ajá Muy bien Buen dato Ya Sí Una de ellas Es por ejemplo Que la corriente continua Tiene polos Positivo y negativo Esta corriente Tiene positivo y negativo En cambio La corriente alterna No tiene polos ¿Ya? Primera diferencia Segunda diferencia Es que la corriente continua Es de un solo sentido ¿Ya? En cambio La alterna Tiene dos sentidos Otra diferencia Con ustedes Si yo quiero transportar La electricidad Dos Tres Cuatro Cinco Diez kilómetros Para transportar Grandes distancias Yo utilizo La electricidad La corriente eléctrica Tiene que ser Alterna Porque es conveniente Porque es útil Para eso Estamos de acuerdo Entonces comencemos ¿Qué es la energía eólica? Jóvenes Recuerden que También la semana pasada Vimos dos tipos de energía Vimos la energía Cinética Y también vimos Otra energía Que se llamaba Energía potencial Cuyas diferencias Eran estas Profesora Usted decía Que hablábamos De energía Cinética Cuando un cuerpo Presentaba Una determinada velocidad Exacto En cambio Hablábamos De energía potencial Cuando un cuerpo Estaba a determinada altura Ejemplo No sé si Es el dibujito La semana pasada Con ustedes Sí Una moto Y uno cerro Ya está excelente Todo cuerpo Que haya velocidad Hay energía cinética Todo cuerpo Que esté A una determinada altura Hay energía potencial Entonces profesora La energía eólica ¿Qué hace? ¿Qué es lo que utiliza? Utiliza Jóvenes La energía cinética Ya Presten atención Porque vamos a jugar El cuisito al final Entonces miremos Profesora ¿Recuerdan ustedes Que la energía hidráulica ¿De qué hacía? ¿De qué energía utilizaba? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Utilizaba La energía potencial ¿Por qué la potencial? Porque había Un determinado Había una compuerta Donde se soltaba el agua Y este agua Pasaba de una altura Mayor A una altura mínima Entonces Al haber ese desnivel Y llegar a la turbina Se producía La energía mecánica Y luego se transformó En la electricidad Entonces En cambio La energía eólica No vamos a utilizar La energía potencial Sino la energía cinética Ejemplo Vamos a verlo En un momentito Aquí está Aquí está Entonces miren Dense cuenta Que acá está ¿No? Toda la energía eólica Acá tenemos Los molinetes Que le llamamos ¿Sí? Miren ¿Qué es lo que pasa? Este molinete Tiene sus aspas O llamémosle hélices ¿Listo? Generalmente Tienen tres Pero detrás de esto Es como que hubiera Algo largo Y dentro de ese largo Hay todo un sistema mecánico ¿Qué pasa? Miren ¿Por qué Tiene energía cinética? Usted dijo que energía cinética Es porque hay velocidad ¿Y la velocidad de quién? La velocidad del viento Al haber viento Estas aspas Van a estar moviéndose Y ese movimiento Joven Esa es la velocidad Y aquí va a ingresar Aquí Miren lo que pasa Y así Así funciona Toda la electricidad Pasa aquí Y se convierte En energía mecánica ¿Por qué es la energía mecánica? Es que está en movimiento Es decir Aquí dentro Estos tubos Que ustedes ven Acá se le llama Motor O generador Ya dentro del generador Está el rotor O el motor ¿Qué es lo que pasa? Este rotor Está Este movimiento del viento Se traslada a este movimiento Sigue moviéndose sus tubos Y ese movimiento Que es energía mecánica Se cuenta que la mecánica Está asociada al movimiento Cuando un cuerpo Está en movimiento Estamos hablando de mecánica Entonces Cuando eso está sucediendo Aquí En este motor O también llamamos rotor O también podemos llamarla Generador Porque dentro del generador Está el motor O el rotor ¿Qué es lo que sucede? Ese movimiento Aquí se transforma En electricidad ¿Cómo es que pasa eso? Aquí dentro Hay cobre Imanes A través del electromagnetismo Y el movimiento Se produce electricidad Es decir Profesora Si yo ahorita tengo un imán En estos momentos ¿Puedo producir electricidad? Claro que sí Ejemplo ¿Cuántos de ustedes En algún momento No sé yo Han estado haciendo cualquier cosa Y de pronto Su mamá les mandó al mercado O no sé Fueron a la tienda Etcétera Y salen de su casa Todos felices Y campantes Y de pronto Tocan a una persona O una persona Les toca Y sale chispitas ¿Verdad? Profesora electricidad Sí Claro que sí Y profesora ¿Cómo se ha generado Esa electricidad? Ah ya Es que tu cuerpo Se ha cargado Ha habido cargas Normalmente Nuestro cuerpo Busca estar en equilibrio ¿Ya? ¿Qué significa equilibrio? Que tu cuerpo No tenga mucha Carga negativa Normalmente Cuando tú pasas Te pasas chispas Es cuando tu cuerpo Te está cargado Negativamente De electrones Y tú saben que los electrones Son carga negativa Entonces ¿Qué pasa? Entonces llega un momento Y tocas a alguien O alguien te toca Tu cuerpo Busca equilibrarse Entonces El exceso de carga Que tienes Se es transmitido Por chispas Entonces Aquí sucede algo similar En la creación De la electricidad Cuando un cuerpo Está en movimiento Ese movimiento Se transforma en electricidad ¿Cómo? Aquí en el motor A través del magnetismo ¿Ya? Aquí adentro hay imanes Y eso es como genera La electricidad De esa manera se genera Entonces veamos Aquí en el Perú ¿Dónde tenemos Estas plantas eólicas? En Ica Tenemos dos Piura Exacto Tres hermanas Y Marcona Piura Talar Y la libertad Cupisnig Yo por ejemplo Conozco Ica Sí Piura todavía no Y la libertad Todavía no conozco Yo Piura conozco Lo único Ya muy bien Entonces Tenemos esto Y dice en proyección O sea posiblemente Recién lo van a hacer En Ica Otra también en Ica Para que nazca Y en Cajamarca Guambos y dunas ¿Listo? Cajamarca Eso es recién Se va a hacer algo Recién Ojo recién Dice proyectos en proyecciones Es decir Se están proyectando Para recién realizarse Veamos Acá está ¿No? Y acá está lo que les explique Acá están los tres molinetes Miren que acá atrás Tiene como que Aquí va a estar todo El rotor El generador Recuérdense de la palabra Generador Ahí está el generador ¿Qué pasa en el generador? Dentro del generador Hay un motor O también un rotor Y esa es la manera En la que hace Producir la electricidad Aquí dentro A través del magnetismo Se producen las chispas eléctricas Y se produce la electricidad Entonces Todo esto que se produce Es transportado por aquí Llevado al subsuelo Y acá hay una planta Y esta planta Nuevamente se va a la distribución ¿Listo? Así está Entonces acá está el molinete Y miren acá están Las turbinas eólicas Acá no me dice Pero aquí Aquí por ejemplo Hasta aquí todavía Se traslada al generador Aquí el generador Debe de haber este Un motor O un rotor Que transforme El movimiento En electricidad Luego se va el transformador Y luego se va La rueda eléctrica La distribución Y a los hogares Recuérdense que el transformador ¿Para qué servía el transformador? ¿Alguien me puede decir ¿Se acuerdan? O ya se olvidaron Para convertir en la electricidad No No, no, no Para una cierta cantidad De voltaje Para subir O bajar el voltaje Recuérdense que la electricidad Nosotros Cuando ustedes pagan Su recibo de luz Les dicen ¿Cuántos kilowatts Han gastado? ¿No es cierto? ¿Verdad? La potencia Eso es lo que tú pagas En tu recibo Es también la potencia eléctrica Pero nosotros Cuando la electricidad Hablamos de electricidad Nada más La medimos en voltios En voltaje Voltaje O también llamado tensión Su símbolo es una V Que significa voltios ¿Ya? Yo puedo decir 5 voltios ¿A cuánto carga tu celular? Solamente cargas 5 voltios Por eso en tu celular En tu cargador Tu ves 5V De voltios Entonces Este transformador Sube para Sirve Para subir el voltaje O ya sea bajarlo ¿Ya? Profesora Aquí el generador Me está dándome 10.000 voltios O 10.000 kilovoltios Cada una K y una V Pero yo quiero subirlo Porque la rueda de distribución Necesito pasarle un poco más Lo voy a subir a 15.000 ¿A quién se destaca? Está haciendo esa transformación De subirlo Lo está haciendo El transformador Ejemplo Ustedes saben Que a su casita Profesora Yo tengo aquí Aquí donde voy a conectar Mi cargador Entonces voy acá A conectar mi cargador Y acá está mi celular Mi super celular Mi iPod Moderno Ya está Ustedes saben Ustedes saben que aquí A la corriente De aquí De tu casa Le llega 220 voltios Pero a tu celular Solo debe de llegarle 5 voltios Entonces yo les pregunto ¿Dónde está el transformador? En este caso Va a bajar el voltaje La cabecita del cargador Exacto Ahí dentro Si ustedes tienen un cargador Malogrado de celular Que lo pueden descargar Ahí dentro Van a encontrar Un componente Llamado transformador Cuya función Es bajar este voltaje Para que tu celular Ya Listo Entonces sigamos Vamos Entonces ya hemos hecho La energía eólica Vamos con la biomasa ¿Qué es la energía biomasa? Recuerden ustedes Que la semana pasada Hemos visto algo Llamado refinería ¿Qué era la refinería? Era un Sistema de procesamiento Toda una procesadora Donde había calderas ¿No? Calderas Donde se le ponía el petróleo Estas eran sometidas A grandes temperaturas Y después este petróleo Era destilado Y como era destilado Tenía capas distintas La primera capa ¿De qué era? De GLP Lo que todos los autos Consumen ¿No? Ya está Y así Etcétera Etcétera Profesora ¿Qué es lo que pasa Con la biomasa? Es algo similar Que la refinería Porque aquí también Van a encontrar calderas Sometidas a grandes temperaturas La pregunta es Profesora Y profesora ¿Qué es lo que voy a quemar aquí? Porque ojo Recuerden que esto del petróleo Porque el petróleo Es lo que se ponía En la refinería Esto de aquí Sí es contaminante Pero la energía biomasa Se supone que es un recurso Energético renovable Y si es renovable Es algo que no daña Al medio ambiente Profesora Entonces Se acaba de quemar Acá también va a emitir Gases contaminantes Ojo aquí Profesora ¿Pero qué es lo que voy a quemar? El detallito aquí está Que tú vas a poner ahí Materia orgánica Vas a hacer hervir Materia orgánica ¿Por qué profesora? Materia orgánica ¿Cómo quién? Huesos de aceituna Cáscaras de fruta seca Restos De árboles De pasto Etcétera Etcétera Restos de madera Todo eso ¿Me entienden? Entonces todo eso Se lo va a poner aquí Y este va a tener un sistema Miren Miren lo que pasa Esto al hervir Va a producir vapor Y ese vapor Va a ser conducido Por unos conductos Y va a mover Unas turbinas Unas hélices Unas aspas Unos molinetes pequeños Y ese vapor Que hace mover las aspas Esas Acá vamos a poner Como aspas Ahorita lo vamos a ver En un video Que está mejor explicado Esas aspas Generan movimiento Y ese movimiento Luego nuevamente Va al generador Ya habíamos dicho ¿Qué pasa en el generador? En el generador Hay un motor O un rotor Que convierte este movimiento En electricidad Y finalmente sale La electricidad Y otra vez Va a un transformador Y el mismo plan De siempre Va a la redistribución Luego aquí pasa ¿Se entiende? Ah ya profesora Pero ¿Cómo lo hace? Lo hace a través Del vapor Y profesora ¿Por qué no es contaminante? Porque esto Que va a quemar Estos no emite Gases contaminantes ¿Ya? Entonces Esa es la de la biomasa Ejemplo profesora ¿Dónde tenemos Este Centrales de biomasa? Ya miren Tenemos en Ancash Para Monga En Ancash ¿Alguien conoce Ese lugar? Tenemos ahí Tenemos en Huaycoloro Etcétera Etcétera Ya aquí tenemos Bastantes Ejemplo Acá Acá está el video Que quiero que lo observen Cómo es que funciona ¿Ya? Mírenlo No profesora No lo miran No sé si Yo si lo veo Yo si lo veo ¿Quién no lo veo? ¿Quién no lo ve? John Fred O Kel Lincoln Ahí está Está entrando Para combustión Ya has dicho que combustión Es que algo va a arder Algo va a ser Quemado Algo va a ser El video Ahí está Entrando toda la materia Organica Dime Fabricio No yo no he dicho nada Profesora Ah ya Escuché la voz De un joven No sé quién fue Ahí está El vapor Es lo que hace mover Las turbinas Y ahí dentro Esa caja amarilla Nuevamente es el generador ¿Y qué hace el generador? Es el generador Transforma Y hasta salen Las chispasas De electricidad ¿Y qué es lo que hace La otra tubería? Esa celeste Es el agua Que ingresa Y que sale Ingresa Para ser calentada Convertirse en vapor Y nuevamente Es extraída A ver Vamos a ver Hay que tener en cuenta Esto jóvenes Aquí va a ingresar El agua ¿Verdad? Está ingresando El agua Está ingresando El agua Esta agua Se va a convertir En vapor Y va a salir por aquí ¿Sí? Pero ustedes saben Que en ese proceso El vapor Cuando ustedes van al sauna Cuando el agua Está a temperaturas fuertes Está el vapor ¿No? Pero cuando no Ustedes se han dado Cuando se sientan Están en el vapor Y empiezan a salir Las gotitas de agua Igualmente acá va a pasar El agua El vapor Se va a ir por aquí Y ciertas gotitas de agua Se van a empezar a condensar Se vuelve ya líquido Líquido Y pasa aquí Y ese líquido Nuevamente es retornado Aquí ¿Listo? Así es como funciona Muy bien Entonces hasta ahí vamos bien Hasta ahí se entendió Lo que es la biomasa ¿Verdad? Quiero que se den cuenta Algo interesante Miren Ya hemos hecho La hidráulica Hemos hecho La solar Hemos hecho La eólica Y acabamos de hacer La biomasa Y vamos a hacer Esta última ¿Se dan cuenta Que todas Producen electricidad De la misma manera Salvo la solar? ¿La hidráulica ¿Qué hace? La hidráulica También Todas tienen Un generador Todas La hidráulica Tiene turbinas Solamente que El generador Es el que produce La electricidad ¿El generador Qué hace? Transformar El movimiento En electricidad ¿A través de quién? De su motor ¿Qué es lo que pasa En el motor? A través del magnetismo Producimos electricidad ¿Listo? Profesora Pero lo hace A través de la fuerza Del agua ¿La solar? ¿Qué pasa con la solar? ¿Hay un generador ahí? No ¿La solar? ¿Se acuerdan ustedes? En una celda fotovoltaica Incidían los rayos solares Y aquí se producía Una reacción química Esta reacción química Era la que producía La electricidad Y luego salía Por una Por un inversor ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan alguien Que es lo que hacía El inversor? ¿Se acuerdan La función de un inversor? ¿No? ¿Sí? Los escucho Ya, no, no se acuerdan El inversor Convertía Porque aquí nos botaba Corriente directa Y lo convertía A corriente alterna ¿Ya? Eso es lo que hacía El inversor O también El inversor puede hacer Algo distinto Convertir viceversa Corriente alterna A corriente continua Porque recuerden Para que no haya Para que no haya Para que no haya Contaminación ¿Ya? Igualmente Jóvenes Funciona la geotérmica También con el vapor Pero No a través De la combustión De materia orgánica Sino de esta manera Jóvenes ¿Ustedes recuerdan Que en segundo y secundario Ustedes han estudiado Estoy segura Que han estudiado La Tierra Y han estudiado Lo siguiente ¿No? Nosotros estamos aquí paraditos Y no nos caemos Nosotros vivimos En la superficie de la Tierra Porque sabemos Que la Tierra Tiene capas Nadie se cae ¿Por qué? Porque la gravedad Es una fuerza Nosotros vivimos En la superficie Ya está Y la capa Entonces tenemos Que hay mucho juego Y se traen Muchas, muchas capas Ya está Entonces ¿Qué es lo que pasa? La energía geotérmica ¿Qué es lo que hacen? Excavan Hasta una determinada Hasta un determinado lugar A un punto Donde No hay tierra Si no hay agua O sea que dentro De la capa Dentro de las capas De la Tierra Hay una zona Donde hay agua Sí Y esta agua Por la temperatura De la Tierra Se convierte en vapor Y ese vapor Es extraído Hacia la superficie Y hay todo Un proceso Igualmente El vapor Pasa por una serie De cosas Y al final Produce la electricidad Eso es lo que hace La energía geotérmica Pero está utilizando El vapor Que está producido Dentro de la Tierra Ejemplo Miren Veamos Por ejemplo Perú Está con Está en una zona Llamada Anillo de Fuego ¿Por qué profesora? Porque en Perú Nosotros tenemos Muchos volcanes Y mucha actividad sísmica ¿Ya? Por ejemplo A ver Yo no conozco muy bien Ancash Pero ustedes díganme ¿Hay ahí volcanes? En Ancash En Ancash no creo En Arequipa sí Ajá En Arequipa sí Pero en Ancash No hay No No ¿En dónde dice profesor? Hasta lo que yo sé No En Ancash Pero no sé Si otros No, no creo Ya La verdad que La verdad que desconozco No les podía decir Ni si no Pero por eso les preguntaba Ya Sin embargo Como les dijo Alexander Sí En Arequipa Hay bastantes volcanes ¿Ya? Entonces miren lo siguiente A ver Listo Entonces Profesora De eso trata La energía geotérmica Profesora Vamos a ver lo siguiente Aquí Aquí hay una de las plantas Energía termoeléctrica Ojo No es geotérmica Pero quiero que hagan Una comparación Ustedes Para que noten Ciertas diferencias Esto está en Lima En Ventanilla Y es una de las mejores A nivel nacional ¿Cuánto se han gastado En construirla? 135 millones de dólares ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen ellos? Funciona similar A la biomasa ¿Qué pasa? Tienen calderas Granas Similar Porque no son iguales ¿Ah? Recuerden que la biomasa Para que sea biomasa Tiene que entrar En combustión Materia orgánica ¿Aquí qué es lo que está Entrando en combustión? No es nada de eso Entonces miren ¿Qué pasa? Ellos utilizan El gas Para producir electricidad Ellos hacen arder el gas Y producen electricidad Ese gas Es a grandes temperaturas Y a través del vapor Conducen electricidad Y esto alimenta Esta electricidad A un sector de Lima ¿Listo? Así es como Este es un ejemplo Ojo Este Profesora ¿Este es un RER? No No es un RER ¿Ya? ¿Por qué profesora? Porque al hacer A grandes cantidades En combustión En combustión el gas Va a producir Gases contaminantes Entonces por eso No es coinciden En el RER Pero eso es lo que Tenemos en Perú Profesora Una consulta Dime Alexander Ventanilla ¿Dónde queda? ¿En Lima O en otro lugar está? Es en Lima Si no me equivoco Es uno de los distritos De Lima Este Lima Tiene San Juan De Luringán Sí, de todo el costado De nosotros Yo pensaba que era Otro Ventanilla Ah, ya Sí, sí Es ahí Ya, listo Muy bien Veamos Profesora ¿Dónde tenemos Actualmente Una planta geotérmica? Tenemos Profesora Estamos en construcción Como ustedes Acaban de decirlo En Arequipa Es uno de los lugares Donde hay muchos volcanes Y no solamente En el mismo Arequipa Sino en sus provincias Por ejemplo Hay un proyecto Que recién Ha empezado a construir En 2020 En Achumani Que es una Bueno Es un distrito De una provincia De Arequipa Ya, la provincia Es Cayoma En Cayoma Van a hacer esto ¿Y cuánto van a invertir? 560 millones Ya se ha concesionado A una empresa extranjera Por 30 años ¿Listo? Entonces miren Aquí está lo que les decía Cómo funciona Hacer una perforación Y esa perforación Justo tiene que entrar Donde sale el vapor de agua Este vapor de agua Nadie Nadie lo está haciendo Se está utilizando De la naturaleza No es como la biomasa Yo estoy haciendo arder Algo Para que se produzca el vapor Aquí no Ese vapor Ya se está produciendo Dentro de las capas De la tierra Veamos Miren Pasa por aquí Y a lo mejor Vámonos en el video Pero dése cuenta Aquí nuevamente Este es el alternador Y todo esto de aquí Es el generador Entonces Se dan cuenta Todo tiene lo mismo Generador Transformador Todo tiene lo mismo Y entonces veamos ¿Dónde he puesto el video? Ay, acá está el video Sí, ya está Miren Observen el video Nuestro planeta Tierra Está formado estructuralmente Por diferentes estratos O capas rocosas Su núcleo es una masa sólida E incandescente Compuesta de minerales Gases Y rocas fundidas Formando lo que comúnmente Conocemos como Májama Los volcanes activos Tienen como fuente de calor Un núcleo externo líquido Poco profundo Y sus altas temperaturas Fluyen a través De la corteza terrestre El agua lluvia Se filtra a través De la corteza terrestre Formando mantos Y corrientes De aguas profundas Y los acuíferos Confinados Jóvenes Un acuífero Es En un lugar Donde se almacena el agua Eso es un acuífero ¿Por qué le llaman acuífero? Es como que es Se almacena agua Pero es como que Agoteos Ocho huevos Por eso le llaman acuífero ¿Ya? Al entrar en contacto Con las altas temperaturas Dan origen A un yacimiento O reservorio geotérmico Formando así Vapor de agua La energía geotérmica Se genera Aprovechando en forma directa La fuerza del vapor de agua Calentado y almacenado En el subsuelo De forma natural Este vapor se extrae Mediante la perforación De pozos geotérmicos profundos Dada la presión A la que se encuentran Estos reservorios geotérmicos Muchas veces rompen La corteza terrestre O utiliza las fallas existentes Aflorando en la superficie En forma de geysers Pumarolas Manantiales de agua caliente Entre otros La industria geotérmica Utiliza este recurso natural Para la producción De energía eléctrica El aprovechamiento El aprovechamiento De estos yacimientos Para la producción De energía eléctrica Se hace mediante La perforación De pozos geotérmicos Cuyas profundidades Oscilan entre Mil y tres mil metros Hasta conectar Con el reservorio geotérmico Los pozos geotérmicos Tienen una estructura interna De tipo telescópica Y son revestidos De tubería Y cemento especial A través de esto Se extrae directamente Del reservorio El agua y vapor geotérmico Que sube por su misma presión Ya en la superficie El vapor y el agua geotérmica Son separados Por medio de un equipo Denominado Separador ciclónico Donde el agua Por su peso y densidad Cae al fondo del recipiente Y el vapor es conducido A través de una red de tubería Denominado sistema de acarreo Que llega a la central geotérmica De Aguachapán Una vez el vapor llega A la central Este es concentrado En un equipo Denominado colector Para luego ser conducido A un último filtro De separación De agua y vapor Llamado separador De humedad Cuya función Es extraer El remanente de agua Que pueda llevar el vapor Antes de entrar En la turbina Y hacer girar Los alanes Regresando nuevamente Al separador ciclónico El agua geotérmica El agua geotérmica Separada del vapor Es conducida A un sistema De flasheo O vaporizador La función De este sistema Es separar El vapor Del agua caliente Que se dirige Al sistema De reinección A este vapor Se le denomina Vapor de baja presión Que es dirigido Nuevamente A un colector Para luego Ser llevado A la turbina En donde Ambas presiones De vapor Hacen moverlos A la vez De la turbina Para generar Energía eléctrica La turbina Gira alrededor De las 3600 Revoluciones Por minuto El rotor De la turbina Hace girar A través De un acople Directo Ahí está Miren La turbina Ese movimiento Se está traspasando A este azulito Ese azulito Es el generador O lo que acaba De mencionar El motor Y el rotor Dense cuenta Que es un fierro Que se está moviéndose Pero vean Que están saliendo Chispas ¿Por qué? Si se dan cuenta Alrededor de esto Debe haber imanes O cobre Imanes y cobre Y el hecho De que algo Esté en movimiento Y haya imanes Eso ya produce electricidad Ejemplo Profesora Si yo tengo un imán Y tengo un foco LED Y los conecto Por un cable Y el imán Lo hago vibrar Lo hago mover Mi LED se prenderá Sí ¿Listo? Ya Entonces sigamos Al rotor Del generador Produciendo así La energía eléctrica La energía eléctrica Producida Sale del generador Hacia un transformador Donde de 13.800 voltios Son convertidos A 115.000 voltios Que se entregan A las líneas De alta potencia Del sistema eléctrico Nacional Para ser trasladados A las subestaciones De energía eléctrica Y de allí Hacia los hogares Fábricas Escuelas Y más El vapor geotérmico Después de haber cumplido Con la función De mover la turbina Pasa a un condensador Donde es convertido Nuevamente en agua Por medio de unos cilindros Internos Que inyectan agua Para que el vapor Sea condensado Ya el vapor Convertido en agua Es trasladado A las torres De enfriamiento Para bajar La temperatura De este Una parte Del agua Es utilizada Para el sistema De enfriamiento De equipos De la central Y el resto Es conducida Mediante un sistema De tuberías Hacia Chipilapa En donde es Reinyectada Al subsuelo La geotermia Se ha convertido En una fuente De generación De energía eléctrica Abundante Limpia Y renovable Ya que con la reinyección Se logra recargar El recurso Alargando su vida útil Y productiva Para su aprovechamiento De manera sostenible Eduardo Eduardo hijo Te dormiste Muy bien jóvenes Entonces ya estamos Terminando la clase ¿Alguna pregunta Hasta ahí jóvenes Para hacer nuestro Quizis? Hacemos el quiz Ya hasta entonces Hacemos el quiz Ocho preguntitas Jóvenes ya Si es que han estado Atento Atentos Y atentas Genial Les comparto Yo solo he visto Una partecita Del video Porque no corría Ay chao Ya A ver Muy bien He hecho preguntas De corriente Directa Corriente alterna Ya Les estoy pasando Al chat Del MIT Y también Les voy a pasar Profesora Deseame suerte ¿Por qué Yerina? Espero que ustedes Me vaya bien Ya Les doy una ayudita Les he hecho Una pregunta Del inversor ¿Qué hace un inversor? ¿Qué hace un transformador? ¿Qué es la corriente alterna? ¿Qué es la corriente directa? La corriente directa ¿Se acuerdan De qué es el inversor? ¿Se acuerdan De qué es el inversor? Sí Ya Listo Díganme si no se acuerdan No lo digan No lo digan No vean Si no se va Es que yo me fui un rato Porque me habían llamado Y ya Y al baño Sí, al baño No Llegó el aguatero Y tuve que recoger agua Ah, ya Fabricio Sí, tú Sí ¿Sabes la diferencia Entre un transformador Un generador Y un inversor? Más o menos Ya Vespacito Ya, vespacito A ver Un transformador Jóvenes Lo que hace es subir O bajar la tensión ¿Ya? Un inversor Que se utiliza En los paneles solares En la energía Solar Lo que hace es cambiar El tipo de corriente Si yo tengo una corriente continua La cambia a corriente alterna O viceversa Si tengo una corriente alterna Va a cambiarla a corriente continua ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace un generador? Un generador Transforma la energía mecánica En electricidad Eso es lo que hace un generador ¿Cómo funciona la energía eólica? Ya les expliqué A través de la energía cinética ¿La energía hidráulica ¿Con qué energía funciona? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La hidráulica ¿Con cómo? La hidráulica Era con Con la energía potencial Listo, ya Ahora sí Por bueno Nada más Para que Te comparecen Entramos Este Jean Fred Dijo ¿Estás ahí? Ya a ver Tengo acá Alexander Yadira Sí profesora Ya hijo Ingresa ¿Puedes ingresar al quizis? ¿Sí? ¿No? Ya los espero Los espero A ver acá tengo Acá Tengo ¿A cuántas personas? Tengo A ocho personas Acá debo tener a ocho entonces Tres, cuatro, cinco, seis Faltan dos personas A ver ¿Quiénes me faltan aquí? Según mi lista Eduardo ¿Faltas hijo? Profesora Me intenta más lento Me bota hasta de la clase Y no puedo entrar a ningunos Es por eso Que recién entro Desde las diez Intento Y me bota cada rato Wow Tienes que Tienes que bailar tu internet Profesora Falta Fabricio También creo Fabricio No, si está Fabricio aquí Fabricio Carelli Ahí está Es Bilda Hija Es Bilda Es Bilda No te veo No veo Es Bilda Tampoco veo Es Bilda y Yadira Ah, Es Bilda y Yadira Ya, listo Pero O sea Yo no puedo entrar Don Freddy Ajá Ya está Eduardo Dice que Dice que Es Bilda No pudo entrar Chispas Ya Ya Espero a alguien más Avísenme O ya empezamos Disculpe profesora Mi internet está mal Y no le escucho mucho Ah, ya listo No te preocupes Ya te espero Es Bilda Unos minutitos Porque ¿Tienen clase a las once? Ah, sí Con la Miss Con la Miss ¿Qué? ¿De EPT? Inglés Ay, Inglés A veces hay que probarnos Vamos a negar la Miss Ya Inicio, inicio Los que no pueden Entran al otro link Que les voy a mandar Ya Que lo hacen cada uno Vamos, iniciamos Tres, dos, uno Sí, pero Espérame Ya, apuérate Es Bilda Nos toca inglés No, entonces Nos tocó Sin inglés Este, profesora Pero de inglés Este Nos espera todavía Con unas músicas Así que Así que Mejor actuar O sea, ya media hora Sí, de todas maneras Sí Va a presentar quejas Va a decir Ay, la profesora Está utilizando mi tiempo Va a decir No, pero Acabamos a las doce y media Por ahí Y además No somos el único Salón quizás Que llegara tarde Porque hay Otro Salón también A ver Ya, listo Es Bilda ¿Cómo vas, hija? Está claro Ya, ya está Ya entraste Iniciamos ya Tres No Sí No, no entraste Acá ya me aparece tu nombre Hija Es Bilda Mira No, pero Aquí está cargando Y no entra Ay, este En internet me aparece A ver, vamos a ver Porque acá ya me apareció Que ingresaste A ver, probamos con la ¿Ya? Tres, dos, uno Va, chicos Y chicas A ver, vamos Primera pregunta Música de terror Sí Ya, vamos ¿Con cuál energía Funciona una central Hidroeléctrica? Por eso Ha estado muy fácil Bien les dije La respuesta Sí, sí Gracias No sé No sé No sé No sé No sé Ah, eso Y ahora ¿Qué? Ahora, ¿quién podrá ayudarlos? A ver Amigo dice que no se puede conectar Ay, es internet Ya, a ver Eduardo Yadira Faltan ustedes Yadira Faltas tú Ya, ya contestaste Esbilda Solo falta Yadira Pero No, seguro que entro dos Porque estoy con más esbilda Ay, ya, ya Listo Vamos Siguiente A ver Vamos a ver ¿Quiénes han respondido bien? ¿Y cuántos han respondido bien? ¿O mal? ¿Quién han respondido primero? Bueno, Yerina dice A ver Voy a dar Tres cabezas virtuales A los que me han contestado Energía cinética Jóvenes Energía cinética Profesora Pero yo veo que sí hay energía cinética Cuando se mueve La turbina Sí Pero Recuerden ustedes Que la energía hidroeléctrica Utiliza principalmente La energía potencial ¿Por qué? Porque la única manera En que esa agua Venga con fuerza Y haga mover la turbina Es que haya un desnivel Potencia Un desnivel Y ese desnivel Es que hay una determinada altura El agua viene de una altura A una altura menor Y ese desnivel Hace que produzca La energía hidroeléctrica Ya, siguiente Próxima pregunta A ver, vamos Tienen 30 segundos Creo Cuidado que se les da en el tiempo Ya ¿Cuál es la función De un transformador? Hemos visto en todas ¿Ah? Como decía La eólica La hidroeléctrica La biomasa La geotérmica En todas Han visto el transformador El que la ha puesto mal Es porque no ha prestado atención Ha estado en flash Está jugando, seguro Ah, se me da nervios A mí me gusta más la música Me gusta lo mismo También me da nervios Lo primero Bien A ver, a ver, a ver Veamos ¿Quién respondió primero? Yerina Ay, no ve Yerina ¿Qué pasa? Estás nerviosa Ay, ¿Quién se ha equivocado? Al toque responde Al toque responde A ver, no me sale Que a quién se ha Un hito nomás No me sale Quién se ha equivocado Don Chamfle, ya Sí, pero solo se equivocó Con una persona Ya, está muy bien No les voy a decir La respuesta Porque vamos Con la siguiente pregunta Listo Ay, no Yo respondí algo Pero se me lajó La computadora Y no sé qué respondí Siempre esto solo No sé Pero debajo De la sombra dice No, de verdad Es hora Y justo es fácil Respondernos Ni siquiera lo he leído Está fácil Es lo contrario En lo general Es que sí Yo también O sea Ni siquiera lo había leído Y se marcó solo No sé si estará bien Lo que ha marcado Sí ¿Qué ha marcado? A ver, a ver Falta es Vilda Y Jean Fred No sé No sé Jean Fred dijo Marcado solo La respuesta Uy, uy, uy Ya está A ver, veamos Damas y caballeros ¿Quién ha pedido? Me dieron dinerito A ver Oh Yerina ¿Te pasa? No, mi respuesta es todo Wow No puede ser Ojalá te equivoques Dale seguro Ay, 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 no No me amenazas No me deseas El mal Ay, no A veces eso les daría Por simple lógica La anterior respuesta Era esa Claro Ajá El transformador Ajá El transformador A un Profesora Me voy a colgar la pantalla Y se ha marcado otra cosa Ay, no A mí también me pasa a veces Yo también cuando juego Ahí siguiente Fue profesora ¿Qué? Ya, siguiente pregunta Ya Tienen clases Tienen clases Pase a la siguiente Ya Ya Con internet Está más o menos Un poco que vaya Ahí ya ¿Dónde hemos hablado Energía cinética? Ah, subió el video Sospecho que se le hizo No, no Eh, debe ser este Ay, ojalá que sea este Más o menos Ah, creo que está mal Piensen, piensen Ya lo marqué Ya Yadira Faltas tu hija Jean Fred Lincoln Creo que sí está bien Eduardo Eduardo Esa fue la última De mí que habló ¿Sí? Ya lo vamos a ver Sí, creo que sí Eduardo Lincoln No, creo que no ¿Cuál has marcado? ¡Bien! Estaba bien La eólica Ajá Sí, yo también Muy bien ¿Cómo voy profesora? ¿Qué vas? Ya Segunda Sí, siempre he prestado Atención Para marcar otra cosa ¿De verdad? Ay, chispas Ay, no Este internet Fabricio Sí La energía solar Jóvenes Para nada Es el internet Es mi celular No, aplacen Y se va a otro Otra respuesta Dale un besito Te va a hacer caso Alexander hace eso ¿No, Alexander? No sea chistoso Alexander Llegamos con la siguiente Sí, era la energía eólica Alterna No, no, no Rival Ay, Dios mío Ojalá que no estaba No estoy de mal Esta vez Está bien Mi respuesta Está así Lo he visto fácil ¿Se acuerdan? Si han leído de Tetla Está más fácil Ay, Dios mío No sé Creo que no está bien Yo que tú, Marco No, Alex Sea falso Falso Yo también he puesto falso Yo también he puesto falso Por payaso Ay, muchachos Algo me dice Que me ha hecho mal Algo me dice Que te preocupes Pero es que nosotros, Marco Sí, ya ves No, pues ¿Qué era? A ver Yerina, ¿me pasaste? No Ah, sí me pasaste Sí No Era verdadero, ¿no? Era verdadero Yerina lo dijo Yerina lo dijo Que la corriente alterna Era para ser transportada En grandes distancias Cuando ustedes viajen Y vean ahí Los cables Ahí hay energía alterna ¿Ya? Muy bien Sigamos Siguiente pregunta Gracias a Tesla Usamos todos La corriente alterna Sí Hoy no sé esta Lo dije Lo aclaré dos veces En clases Hoy y la semana pasada Ay, Dios mío A ver Es una cosa negativa Además presenta Un solo sentido Se presenta Un solo sentido La profesora Lo ha dicho Bien claro Todavía Yo creo que Ya marqué mal De nuevo Fabricio Yadira Lincoln Eduardo Salta el tiempo Yerina, a ver Qué marcaste A ver Ya marcaron ya Cominan todo Eduardo Y está en seis segundos Ay, ya fueron ya El tiempo les ganó No A ver, veamos Bien Muy bien Muy bien Voy arriba Oye, Esbira Me va a alcanzar Claro La corriente Directa Tiene polos ¿Cuál Corruente Tiene positivo O negativo? La corriente Directa O continuo La alterna No tiene polos ¿Ah? Ya Siguiente pregunta Que se equivoque Nomás Ahorita me va a decir Acabo de decirlo Sí, 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 sí Está bien Está bien Esta sí Ya Este sí es el color En serio Yadira A ver Que queda En esta sí Creo que marqué bien Pero ya no le alcanzo Yerina Yadira Me prestaba más atención Solo que me iba Ya está A ver, vamos Y a ver si está bien Acabamos de aclararlo La que no tiene polos Que no tiene positivo O negativo Es la corriente Alterna La hace Exacto Esta era la corriente La verde Y encima Se han equivocado Dos Sí Ay, Dios Ya, paciencia Ah, no Creo que estos son Los dos que no han marcado Ah, creo que sí Aunque no, no, no Son nueve jugadores No, está bien Ya, siguiente pregunta Esta es la última Esta está buena Al lado, al lado A ver Ala, ya me olvidé Procí por la Esta no me estoy segura Pero no sé si estará bien Ay, no Sí, esta está bien Porque los dos Empiezan con la misma letra Lincoln, Yadira Creí Esfilda Oye, pero este es más corto El tiempo Sí No Ay, no No lo puedo A ver, veamos Bien Bien Te ganó Eduarda Alexander Sí, puedes Sí Tiene que estar en la clase Una de ellas Le ganan bien La campina Ya no importa Ya, acepto la deuda Era de entrar a la clase Más temprano No tenía Ni entrando No temprano Me ibas a ganar Tercer puesto Alexander Segundo Eduardo Primero Yerina Listo Lo mando al grupo No, pero va a ser roche Profesora Es la idea, pues No mentira Ya, muy bien Javales Vamos a tener la clase Alguien a lo que tengan que aportar Hay que aprender Sí, 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 sí Ya A ver, los escucho O ya nos despedimos Alguien que quiera aportar Llorar Llantos Quejas Murmuraciones ¿Algo? ¿Alguna duda? Profesor, ¿y para cuándo Es para presentar el video? Ah, ya El video con los chicos Es para Ah, mis quejas Profesora, es porque no tenía Para el lunes 5 No era por otra cosa ¿No decías que tu internet estaba veloz? Tarea, profesora Para el 5 No, no, no Eduardo Profesora, ¿es para el 5? Sí Hasta las 8 de las 5 Profesora, lo envía el video ¿Por qué? Ah, de la clase Sí, sí Lo voy a enviar de la clase Lo envía el video, profesora Al grupo Y así como ¿Para el lunes, profesora? Sí, el video es para el lunes Así que coordinen con sus compañeros ¿Ya? ¿Quién ha entrado último? No, pero Eduardo Ya te consideraron en un grupo Ya, así que no hay problema Pero avíselo, profesora Por si no se va a olvidar O no sabe Eduardo, vas a trabajar Con tu compañero Alex ¿Ya? Sí, conmigo, brother ¿Qué sabes? En el 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 Algo más Para ayudar Si no te sales Ya, dudas Dudas ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Fabricio, ¿todo bien? Estás botando Así para ella Entonces, que te quejas Profesora Este Este Dime, Yerina Este ¿Vamos a tener Clases de tutoría O no? ¿Mañana? Déjenme ver Ya, déjenme ver Si es que los chicos Que no me contestan Me responden Normal tenemos clases Pero si es que no Voy a estar hostigándolos Y de repente no ¿Ya? Pero les voy a avisar Les voy a avisar ya Eso de las A las Ya, ya vamos a ver Yerina No te voy a No te aseguro nada ¿Ya? Voy a tratar Como así sea ¿Ya? ¿Ya, Yerina? Gracias Ya, ché chicos Cuídense Pórtense Pórtense bien Abríguense A Abri hosting Chao Chao Eduardo Chao Fabricio Chao Chup Chao 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 Chao